Valenzuela de la Selección Nacional de Guatemala, Brianna, a pesar de que no dejaste de correr y luchaste, se llevan un resultado adverso. Sí, creo que nos toca pasar la derrota, creo que tal vez el esfuerzo fue bastante, pero el rival hizo lo que tenía que hacer y aprovechó las oportunidades, aunque nosotros jugamos de la mejor manera, tuvimos la pelota el mayor tiempo, ellas supieron aprovechar los espacios que tuvieron y pues así se da la victoria para ellas. Es una competencia muy dura, ¿qué enseñanza te deja a ti particularmente? Me deja de enseñanza que uno no tiene que parar de correr los 90 minutos, es más, si son 110 minutos, pues uno no tiene que parar, estuvimos contratiempo, creo que esto me deja de lección que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir siendo fuerte y sé que vienen cosas positivas para mí y para mi equipo. Ya por último, intentar sacar la victoria en el último partido de grupo, ¿no? Sí, es lo único que nos queda, sacar la victoria, hacerlo de la mejor manera, trabajar como hoy trabajamos y pues nada, seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.